Ya no puedo seguir así Limitando mi vivir Esquivando la seriedad Tus sonrises, mi existir Las promesas que rendís Las caricias de un día harí Y otra vez entras al juego Y otra vez jugas con fuego Y así serás una leyenda Y acercarás un inocencia A nuestras vidas Para calmar el dolor Tu mirada y un adiós Las heridas dejo marcho Y las luces encendirán No será como creí No será un final feliz Pero esto no es una leyenda Y así serás una leyenda Y acercarás tu inocencia A nuestras vidas Para calmar el dolor Y así serás una leyenda Y así serás una leyenda Y así serás una leyenda Y acercarás tu inocencia Y así serás una leyenda A nuestras vidas Para calmar el dolor Para calmar el dolor